Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente, guía espiritual. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentran y muchísimas bendiciones. Hoy les traigo de regalo una esencia que vamos a preparar. Esta esencia la vamos a preparar para preparar tabacos. El tabaco a nivel esotérico, a nivel espiritual, ha sido usado de toda la vida en rituales para atraer el amor, para atraer la buena suerte, para los negocios, para los bebos de azar. Esta esencia que les traigo es una esencia mágica, la cual quiero que todos que puedan prepararla, la hagan. Y también para usarla con los tabacos. Esto es un tabaco. Otras personas les dicen puros, depende también en qué país les dicen tabacos y les dicen puros. Pueden tener más nombres también. Igual, también hay cigarrillos que son de tabaco, pero no estamos hablando de cigarrillos, sino de esta clase de tabacos que es que vamos a usar. Los hay también de hoja verde, los hay de todos los tamaños, dependiendo también cómo la persona lo quiera comprar y cuánto quiera gastar. Hay tabacos de primera clase que son un poquito carísimos y otros que son más cómodos y también más baratos. Las personas cuando juegan les gusta usar el humo de tabaco para estarse relajando y poder también a lo mejor ayudarse mentalmente en una concentración. Por esa razón pueden usar el tabaco, pero el tabaco si está preparado es mucho mejor. Así que este tabaco yo les voy a regalar una esencia que vamos a preparar para que ustedes puedan poder magnetizar con esa esencia el tabaco. De esa forma el tabaco va a estar bien preparado para atraer aquello que queremos siempre pedir y que con el humo del tabaco, que es mágico, vamos también a ayudar a que venga la petición de lo que queremos atraer, ya sea un negocio que pueda tener buenos clientes, buen fruto, bienestar y también la economía que pueda mejorar. También puede servir para una persona que tiene algún problema de amor y puede usar el tabaco cuando hace sus rituales para que pueda también invocar con el humo del tabaco a sus guías y a todos estos espíritus que nos ayudan a veces en estos rituales cuando les llamamos que también son bienvenidos y que les gusta pues que le ofrecemos el humo de tabaco. El humo de tabaco es muy usado toda la vida y sirve para muchísimas cosas y muchísimas peticiones en el momento de hacer un ritual, hacer un hechizo y hacer alguna otra magia que queremos hacer también a nivel espiritual. Este tabaco que les enseño, ustedes pueden usar el tabaco que quieran, yo les estoy enseñando solamente cuál es el tabaco que tenemos que usar y les voy a decir lo que vamos a ocupar para preparar esta esencia. Si van a hacer algo para el amor, igual pueden también usar esta esencia para poner en el tabaco, es una forma de magnetizar el tabaco para lo que queremos. Y si es para el negocio o si es también para los juegos de azar, también antes de ir a hacer su juego de azar o irse en algún casino que quieran apostar la suerte, también magnetizar su tabaco con un poquito de esta esencia que vamos a preparar para que la puedan usar en su juego de azar. Les voy a decir lo que vamos a ocupar, ya saben que es para poder magnetizar tabaco. Ahora bien, aquellas personas que fuman, que hacen estos tabacos, que les gusta el tabaco para fumar, es muy diferente a usar un tabaco para hacer un ritual. Las personas que fuman un tabaco a veces también en vez de fumar un cigarrillo están fumando un tabaco. Pero si hacemos un tabaco para rituales, para peticiones, es diferente y ustedes pueden usar estos tabacos para la petición que ustedes desean siempre y cuando también lo estén magnetizando con esta esencia que les estoy recomendando. Hay demasiadas esencias y fragancias para poder preparar tabacos. Y el que vamos a hacer hoy, vamos a tener una botella como esta que tengo acá, que tiene tapa, tiene que tener tapa. Ya saben que vamos a usar esta botella que está lavadita, bien limpia, para que podamos hacer nuestra esencia. Yo lo voy a hacer acá porque yo gasto mucho esta esencia. Ustedes pueden también hacerlo una botella más pequeña. Es una botella que sea cómoda para ustedes, para la cantidad que quieran. Yo creo que la uso muchísimo para rituales, para las cosas que hago. Igual también que les regalo a mis clientes que tienen sus negocios para que también hagan sus rituales en sus tabacos. Tenemos esta botella que está bien limpia, puede ser más pequeña, más grande, como le digo. Y esto va a estar hecho con ron. Tiene que ser ron oscuro, no ron blanco, sino ron que sea oscurito. Y puede ser cualquier clase de ron. Tengo aquí siete hojitas de laurel. Sabemos que el laurel ayuda a la economía, a crecer estos bienes económicos y también a la prosperidad, a la abundancia y toda esta riqueza que, bueno, se desea a nivel económico. El laurel es muy bueno para atracción de bienestar económico. También tengo aquí un anís estrella, que vamos a usar una estrellita solamente de anís estrella para poner dentro de la botella que vamos a hacer nuestra esencia. Como saben, y se los he explicado otras veces, el anís es buenísimo para protección y igual también para atraer. Y para las personas que desafían la suerte en los juegos de azar, es muy recomendable también para atraer la suerte. Y para todo aquello que quieran ustedes atraer, siempre el anís estrella conspira con nosotros para que traigamos esto que nosotros deseamos. Tengo acá una piedra de cuarzo rosado. Esta piedra, el cuarzo rosado, para atraer el amor. Para atraer el amor de la siguiente forma. Amorosamente, usando la energía de este cuarzo rosado, poniéndolo adentro de nuestra esencia, amorosamente vamos a pedir si es para el amor, si es para el dinero, para el negocio, si es para juegos de azar o para lo que usted desee hacer, que quiere atraer y quiere usar un tabaco para poder reforzar ese pedido. Entonces, amorosamente con este cuarzo rosado. No tiene cuarzo rosado, podemos poner un cuarzo blanco. Y también pueden poner alguna piedra de pirita, porque es para atraer suerte. Pueden poner también alguna citrine, que también es buena. Y si no tienen la piedra, alguna piedra que ustedes tengan, que la puedan ustedes también usar, poniéndola aquí. Queremos un mineral dentro de esta esencia. También tengo acá un puñito de café en grano. Esto es muy importante, que tengan café en grano. Si no tienen café en grano, pues tendrían que ponerle café normal, pero que esté fresco, que tenga olor, que el café pueda emanar un olor rico para que también pueda soltar este olor de café dentro del ron, que también contiene alcohol. Así que tenemos un puñito de café en grano. A mí me gusta usarlo más en grano que usarlo cuando está morido. Una piedra de imán, para el símbolo de atracción, el imán. El imán es para atraer. Entonces usamos un imán también, poniéndolo acá en nuestra esencia que vamos a hacer. Tengo también canela. Esta canela, un pedacito así de canela, podemos también ponerla en pedacitos, o podemos ponerla entera. Como quieran, la pueden ustedes poner dentro de la esencia. Y bueno, que no puede faltar la llave y una cinta dorada. Luego, vamos también a consagrar esta esencia con tres velitas, como siempre les digo, estas velitas pequeñas. Y bueno, el recipiente que tengo acá siempre para poner nuestra velita, para no poner las velitas solas. Pero aquí tenemos una llave y un cordón dorado. Si no tiene un cordón dorado, podría ser amarillo o color naranja también, y hasta color verde. Azul también puede ser. El azul también es para atraer la buena suerte. Así que todo esto vamos a usar para poner dentro de la botella. Y espero que lo puedan hacer para que lo puedan usar. Es muy bueno tener esta esencia preparada. Y con el tabaco, ustedes hacen sus peticiones. Ahora bien, si es una persona que le hace daño el tabaco porque padece de asma, padece de alguna alergia, tiene que tener cuidado. Pues si lo quieren usar, porque estoy dándoles una receta con un tabaco que no todo el mundo puede fumar. Cuando se fuma un tabaco para ritual, es simplemente jalar el humo y tirarlo hacia afuera para que vaya hacia el pedido que queremos atraer. Como los rituales que han visto que yo he hecho acá, que es simplemente jalo el humo del tabaco para ponerlo en el ritual. El tabaco es muy bueno para reforzar rituales. Todo aquel que quiera trabajar muy bien la obra espiritual y se quiera preparar muy bien para que su ritual tenga poder, es bueno usar un tabaco. También es importante que si la persona no padece de nada, pues no puede usar. Si padece de alguna alergia o algo, pues tengan un poquito de cuidado para que vayan después a no sentirse mal con alguna alergia o algo que estén padeciendo. Digo esto porque en realidad todo lo que tiene que ver con tabacos es algunas veces con advertencias. Pues también se lo digo para que puedan saber que si van a usar el tabaco para injalar este humo para un negocio. Cuando inhalamos un tabaco a nivel espiritual, es como que estuviésemos poniendo un incienso. Este humo nos sirve para incienso, nos sirve para atraer, nos sirve para jalar. Y más que nada porque también ancestros y muchos espíritus guías les gusta también el humo del tabaco. Se ponen muy contentos, muy alegres y vienen a nuestro llamado porque les gusta también que les ofrezcan este humo de tabaco. Y es bien sencillo para usar esta esencia en el tabaco. Para magnetizar el tabaco, solamente coger la esencia y untarla en el tabaco. El tabaco tiene dos partes, como ven, tiene una parte acá que es más gruesa y acá donde tiene como un huequito pequeño es donde se debe de injalar el humo y acá para encenderlo. Así que aquí se enciende y aquí se puede injalar el humo para que podamos también usar este humo como para darle fuerza al ritual o lo que queremos atraer. Si una persona quiere encender un tabaco así magnetizado, se para en la puerta de su negocio y comienza a poner aquel humo por la puerta de su negocio, atrayendo y pidiendo que vengan estas cosas buenas que desea atraer para su negocio. Créame que va a ser bien escuchado y le va a dar buena función. Si también quieren hacer algo para su ser amado, que venga. Igual pueden también magnetizar su tabaco y entonces poner la mente en el ser amado para que venga. Con el humo del tabaco pueden llamar a hacer ese pedido. Si van a hacer un ritual, pues usar este humo del tabaco para el ritual, para que le den más fuerza y más poder a su ritual que vayan a hacer. Vamos aquí a poner dentro de esta botella, primero vamos a poner el anís estrella. Tenemos que ponerlo en pedacitos porque no alcanza todo junto. Y lo ponemos en pedacitos para que se ponga adentro. Si usted tiene una botella que tiene aquí ancho, pues ya saben que no tienen que hacer. Aquí tenemos la piedra de imán. Vean bien lo que estoy poniendo para que después no me estén preguntando qué le puse o qué no le puse. Así es que ya saben, llevo aquí la estrella de anís. Ahora tenemos aquí una piedrita de imán que es muy importante para traer. Una piedrita de cuarzo rosado, amorosamente, para traer lo que deseamos. Tengo acá las hojitas de laurel. Entonces tratamos de ponerlas, como sé que no van a entrar enteras, ahí se van a quebrar. Son siete hojas de laurel, número de la suerte. Saben que el número siete es un número de suerte. Así es que vamos a poner aquí siete hojitas de laurel dentro. Acá tengo las hojitas para ponerlas. En lo que alcanza aquí, en la botella que yo tengo. Ustedes pueden tener la botella que quieran y que hayan escogido para poner su esencia. También con esta esencia, se pueden hasta hacer algún bañito cuando van a bañarse. Ponerle un poquito a su baño, si lo quieren hacer. Así para que estén adentro todas las siete hojitas de laurel. Ahora aquí tengo canela. Yo la voy a poner entera. No la voy a poner en pedacitos, sino este pedazo de canela. Así lo ponemos entero que se quede ahí adentro. Y ahí está. Ahora le voy a poner también el poquito de café. Un puñito de café. No tienen que contar que si siete granitos, que si dos granitos, que si tres. No. Un puñito de café de acuerdo a la botella que usted vaya a preparar su esencia. Yo le pongo este puñito así porque es la botella que tengo. Y entonces aquí ponemos el café. Como ven, aquí tengo esto. Ahora vamos a poner el ron. Este es un ron oscuro que tengo acá. Como les digo, debe de ser un ron oscuro. Entonces vamos a poner aquí adentro el ron. Esta es una combinación perfecta para atraer la suerte y para los que les gusta desafiar también los juegos de azar. Igual cuando compran su lotería, si es que van a comprar algún premio de lotería, pues también pueden pasarle un poquito a su premio de lotería para magnetizar su premio que han comprado o su tiquete que han comprado. Aquí lo voy a dejar así. Está acá. No necesito llenar la botella hasta arriba porque yo tengo de esto suficiente. Y quiero que ustedes pues lo hagan igual. Aquí tenemos, como ven, de esta forma. Tenemos allá adentro laurel. Tenemos canela. También tenemos café en grano que le puse. Y tenemos una piedra de cuarzo, que es un mineral. Y tenemos una piedra también de imán. Aquí la tenemos. Y esto va a estar muy bueno. Si usted no tiene piedra de imán y tiene polvo de imán, le puede poner un poquito de polvo de imán también. Siempre que sea imán, le puede poner ya sea en polvo o una piedra de imán. Las personas siempre se hacen un poquito de problema para buscar los imanes. El imán se consigue en todas las ferreterías. En todos los países hay ferreterías, lugares donde venden paratornillos y así. Y ahí se consiguen los imanes muy fácilmente. También el polvo de imán es fácil de conseguir. Así que nada más, quierenlo buscar y lo van a encontrar. Así mismo va a quedar y conforme va soltando la esencia a la canela y el café y todo lo demás, va cogiendo un color más oscuro. Y bueno, vamos a tener esta esencia para preparar nuestros tabacos, para hacer nuestras peticiones también, de una manera que queremos atraer con el humo del tabaco. También tenemos acá la llave, que es la que vamos a usar. La llave debe estar limpia cuando la ponen por sal un ratito y luego la lavan y la pueden secar muy bien para usarla. También acá un cordón, como les dije, de los colores que ya les mencioné. Es un incienso que no puede faltar acá, porque el incienso en los rituales hace mucha falta. Luego las velitas para consagrar. Aquí voy a encender este incienso que tengo aquí, para que ustedes también lo hagan igual. Y vayan a ver que bueno les va a quedar esta esencia y que les va a gustar muchísimo. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces acá tenemos este incienso, vamos a pasar la llave. Siete veces lo cogemos con todo y el cordoncito ya puesto. Uno, lo ponemos así. Cuatro, cinco, seis y siete. El incienso puede ser cualquier incienso, no tienen que preocuparse. Ahora una vez que le ponemos el incienso, vamos a poner esta llave acá. Le hacemos un nudito, amarrando la suerte también. Cada nudito que hacemos también tiene un significado. Vamos a amarrar la suerte con este nudo, de esta forma. Y entonces yo lo enredo así porque me gusta que quede de esta forma. Ustedes la ponen como ustedes quieran. Yo solamente les digo lo que necesitan para su ritual. Y ustedes se ocupan de buscar la botellita, se ocupan de buscar la llave. Esta es una llave normal de abrir puertas, como ya saben que les he dicho que son muy buenas. Que nunca se deben de botar estas llaves porque sirven para mucho. Y además son unas llaves muy genuinas y son las que tienen esta energía de abrir puertas. Y cerrar puertas porque ya las hemos usado para eso. Aquí tenemos, de esta forma, atrás tiene un lacito. Y bueno, tenemos acá, esto acá. Entonces vamos a poner, ya lo ocupamos aquí. Tampoco acá. Y aquí voy a poner estos recipientes. Que vamos a poner uno por acá, otro aquí y otro aquí para poder también hacer nuestra consagración. Entonces, con este mismo preparado que hemos hecho, vamos a poner aquí en las velas para que se consagren también nuestras velitas. Aquí ponemos una. Aquí ponemos la otra. Y ponemos la otra por aquí para consagrar nuestra esencia que quede aquí bien buena. Así va a quedar esta esencia. Y una vez que ya esté soltando todo lo que es el café y la canela, se va a poner más oscurita. La vamos a poner por 21 días, pero a los 7 días ya la pueden estar usando. Pueden coger esencia con un gotero o bien pueden poner en un vasito que tengan pequeñito para que lo tengan de uso y tengan su esencia siempre así. No tienen que sacar la canela ni nada, sino mantenerla de esta forma para que se mantenga soltando más la canela y el café y se mantenga siempre con este poder. Entonces, se coge el tabaco de esta forma. Aquí es donde se va a inhalar el tabaco y aquí se enciende. Pues se va a untar la esencia para acá pensando que voy a magnetizar este tabaco. Lo estoy ofreciendo para que este humo de tabaco me traiga todas esas cosas buenas que yo quiero. Y ustedes van haciendo su pensamiento de acuerdo para lo que van queriendo, que es lo que desean conseguir. Y una vez que ya tienen su tabaco con su esencia puesta, lo pueden encender para que hagan sus rituales. Recuerden que fumar un tabaco normal no es lo mismo que usar un tabaco para rituales o peticiones. Hay que siempre inhalar el humo y poner el humo para afuera trayendo lo que se está pidiendo. E igual, pues los que están con algún juego en el casino o así, que mantengan su tabaco encendido, pues lo pueden mantener encendido a su manera como quieran. Pero siempre y cuando le han puesto la esencia para magnetizar su tabaco. Cualquier tabaco lo pueden magnetizar con esta esencia. Es muy importante para que vayan preparándose, abriendo puertas y trayendo esta buena suerte, buenas energías que desean tener. Aquí tengo la tapa, como lo vamos a consagrar. Voy a ponerle la tapa por encimita, no va a quedar completamente cerrado, pero por encima. ¿Por qué? Porque tenemos alcohol y tenemos licor. Entonces no queremos tampoco que se vaya a ir la esencia del licor y del alcohol que tiene el licor. Entonces ponemos la tapa media puesta. Cuando ya terminamos este ritual, entonces la vamos a cerrar bien para que quede bien sellado y se quede nuestro licor preparado. Les aseguro que les va a gustar. Este es un ritual de verdad muy garantizado y que les va a ayudar para atraer, para darle fuerza, para darle poder a eso que queremos hacer ese pedido y que venga rápido. De manera que mentalizar también que eso se manifieste rápido. Ahora vamos a encender las melitas en un cerillo para que podamos entonces dejar estas melitas hasta que se terminen para poder consagrar nuestra esencia que hemos preparado con licor. El licor se usa para muchas cosas y de verdad siempre todas las personas de antes usaban el alcohol y se hacen estas esencias también de muchas clases de licor. Puede ser también con licor así, puede ser como les dije con aguardiente, pero cada uno lleva diferentes esencias, diferentes canelas, diferentes otras que vamos a usar. No es igual, cada cosa se prepara diferente. Ahora lo dejamos aquí, le pongo la tapa por encima, pero ya cuando se vaya a acabar todo, ponemos la tapa bien apretadita para guardarlo en un lugarcito tranquilo, oscurito, que tenga sombra, para que entonces nuestra esencia ya esté preparada. A los 7 días la pueden usar y también si tenemos luna llena, luna creciente, la pueden sacar al cerebro de la luna, para que también se llene de más energía nuestra esencia de poder consagrar nuestros tabacos para atracción. Es bueno cuando tienen un negocio que venden comida o que tienen tienda o algo así, que esperan que vengan clientes a hacer este ritual con esta esencia en el tabaco y fumar este tabaco en la puerta del negocio y poner aquel humo pidiendo que vengan los buenos espíritus a ayudarles y que su negocio pueda tener también opulencia, se pueda manifestar este negocio también con más personas y ustedes tener más ganancias en su negocio. Cualquier oficina, cualquier empresa lo pueden hacer igual también, es muy recomendable. Así que aquí está esta esencia preparada que se las he traído de regalo para que la preparen. Siempre les traigo cosas extrañas, cosas que no están en YouTube. Esto no lo van a encontrar en ningún video de YouTube porque esto es muy genuino, de Moira Victoria y también de mis seres que me guían y siempre me están dando recetas de diferentes rituales, de diferentes hechizos, de diferentes cosas para hacer y ayudar a las personas. Así que esto es con el sello de mis seres, con esta esencia para magnetizar y atraer aquello que ustedes desean y esto no va a estar en cualquier parte. Alguna persona que lo quiera sacar y lo está copiando de acá, entonces sería copiado porque esto no lo van a encontrar de esta forma genuina en ningún lugar. Esta esencia es tan buena y garantizada con el sello de mis seres como otras cuantas esencias que hay en el canal. Hágalas que le va a ayudar de mucho. Igual también pueden coger un poquito de esta esencia en sus manos y poderla poner en su cuerpo también si van a apostar la suerte o si van a vender algo a la calle, van a hacer algo que quieren, igual les puede ayudar muchísimo. Es una esencia que la pueden usar de múltiples usos y especial para que puedan también magnetizar sus tabacos, los que fuman y quieren hacer sus humos de tabaco, pues magnetizan su tabaco, pero los que no pueden magnetizar el tabaco porque no usan tabaco, lo pueden untar en su cuerpo también para que vayan a hacer sus cosas y esto les ayude para potenciar una buena suerte en lo que desean. Algunas personas dicen que se hacen sus baños y sus rituales y que no les funciona. A veces también hay que chequearse bien profundamente qué es lo que está pasando en su cuerpo etérico. No vaya a ser que le han hecho algo en el pasado, alguna maldición, alguna brujería, algún trabajo malo y usted necesita cortar de raíz eso que le está sucediendo y que le está haciendo también obstáculos para poder abrir caminos y también salir adelante. Hay bloqueos también que están perennes, que tienen raíz en la persona y hay que cortar con conocimiento todo eso que le está molestando a la persona y eso no lo podrán hacer ustedes mismos. Tendrán que buscar a una persona con conocimiento de causa que les pueda ayudar. Siempre les digo aquí en los rituales y no es un ofrecimiento a que me tienen que llamar ni nada es aquel que quiere mis servicios con gusto, saben que les he dicho si algo se sale de sus manos me pueden buscar y yo con gusto les puedo ayudar. Pueden ir a la página web que es www.modiravictoriaclarevidente.com a buscar toda la información que necesitan. Las personas me mandan muchos textos, ¿cuánto vale la consulta? Todo eso está en la página web. Yo les traigo todos estos rituales, todas estas ayudas de gratis. Esto no se cobra. Ustedes nada más tienen que gastar ahora cómo conseguir el ron, cómo conseguir la canela para que hagan su esencia. Aquí no tienen que gastar nada más que es lo que va a ser para su beneficio. En caso de que hacen una consulta con mi persona o con otra persona ya saben que tienen que hacer un gasto en la consulta. Algunas personas quieren todo regalado y en lo espiritual y para progresar tampoco es así. Nosotros también tenemos que, como les digo antes, es tener esa ley de la recompensación. Damos y recibimos. Pues si tenemos una profesión para ayudar, así sea el zapatero, tiene que cobrar por el arreglo de su zapato. Y ustedes también pueden pagar por el arreglo de su zapato. Así es que todo es así. Es una manera de combinación de dar y recibir. Si ustedes quieren una consulta con Moira Victoria, todo está en la página web. ¿Cuánto vale la consulta? ¿De qué hora hasta qué hora les puedo atender? ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo les puedo ayudar? Hay una explicación grande ahí. Si saben leer, van a encontrar toda esa información en la página web. Si quieren comunicarse en Moira Victoria, ya les he dicho. Un mensaje por este teléfono que les he proporcionado de WhatsApp, no llamadas, es mensajes. Solamente mensajes. Y si quieren que les atienda por los otros teléfonos, pueden dejar un mensaje de voz. Pero no van a llamar y esperar que vamos a atender el teléfono inmediatamente, porque no estamos siempre disponibles. Estamos bastante ocupaditos. Así es que usted, deje su mensaje y le vamos a contestar a la mayor brevedad posible. Ya sea por escrito o ya sea por un mensaje de voz. Y aquí, en estos videos, escriba debajo de los videos lo que usted quiera comentar, lo que quiera preguntar. También es importante que se suscriban a este canal. Estoy haciendo una rifa. Que ya, ahora que dentro de diciembre, les voy a decir qué día voy a estar seleccionando una rifa con personas de acá del canal. Gracias a todos por estar aquí. Suscríbanse al canal, como saben, es importante. Y también gracias por su apoyo, gracias por los comentarios y por las bendiciones que siempre están enviando. Yo también les mando miles de bendiciones. Gracias por estar aquí. Les habló Moira Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. Gracias. 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 Gracias.